¡Las asombrosas recetas de Zamba y Paulina Cocina! ¡Hola, Paulina! ¡Hola, chicos! Los estaba esperando. No saben la receta que tengo para darles hoy. ¡Chipa, chipa, Paulina, por favor! ¡Que sea chipa! ¡Hagamos chipa! ¡Uf, me aburro! ¿Siempre chipa, Zamba? Es mi comida preferida, niña. ¡Quiero chipa, Paulina! ¡Es chipa! No es chipa. Chipa vamos a hacer otro día, pero esta no es chipa. ¡Ufa! Pero mirá que lo que vamos a preparar tiene mucho, mucho dulce de leche. ¡Dulce de leche! ¿Qué es? ¿Qué es? Les va a encantar. Es riquísimo y súper fácil de hacer. Hoy cocinamos súper alfajores de maicena con dulce de leche. ¡Sí! Lo que tengo acá es manteca pomada, manteca blandita, manteca que no está fría. Y le voy a agregar nuestra azúcar, un poco de esencia de vainilla y ahora vamos a batir hasta que sea como una crema. Ustedes esta parte pueden hacerla con un tenedor. Vamos a ponerle una y dos yemas y vamos a batirlo bien hasta que se incorpore. Vamos a poner nuestra harina común y la maicena. Vamos a tamizarlo bien y vamos a ponerle una cucharadita de polvo para hornear. El polvo para hornear lo que va a hacer es que nuestros alfajores queden como más gorditos, más esponjosos. Ahora vamos a mezclarlo súper bien con espátula o con la mano directamente. Tarda un poco esto en unirse. Hay que tener paciencia, mucha paciencia que de a poquito se une. Una vez que tenemos así la masa perfectamente unida, vamos a dejarla reposar una media hora. Miren la súper técnica que tengo para aplastarlo. Pongo un papel film abajo, pongo la masa, pongo un papel film arriba y así me aseguro de que nada se me salga, de que nada se me pegue. Por supuesto pueden hacerlo directamente en la mesa o en la mesada con un poquito de harina abajo. No hay ningún... Esa hace mucho tiempo la trajeron los españoles en la época de la colonia. No festeje tanto igual, Capitán Realista, porque es una receta de origen árabe, por eso se llama alfajor. Igual que albóndiga, álgebra, almohadón, son todas palabras de origen árabe y el alfajor tiene origen ahí, de ahí pasa a España. Y de España nos llega a nosotros hasta que se convierte en algo súper típico de nuestra cocina. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es cortar los alfajores con un vasito o un cortante del tamaño que prefieran. Ahí tenemos nuestros alfajorcitos puestos en la fuente y lo que hacemos ahora es llevarlos a la heladera un ratito mientras precalentamos el horno. ¿Saben lo que significa esa alarma, no? Hay que avisarle a una persona adulta que esté con nosotros que por favor maneje el horno, así no nos quemamos. No nos damos vuelta los alfajorcitos, cuando estén tostaditos, apenas doraditos por abajo, listo, ya está, ya los sacamos. Y ahora los vamos a armar. ¡A la carga, mis valientes! Vamos a rellenarlo con dulce de leche repostero, es importante que sea repostero, que es más durito. Lo ponemos en una manda o también los pueden rellenar con una cuchara, no pasa nada, no hay ningún problema. Los tradicionales llevan así, un poquitito de coco rallado alrededor. A ver Zamba, ¿podés decir la palabra paralelepípedo? A ver si te sale. Paralelepípedo. Gracias por la receta Paulina, está riquísimo.